TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Fuertes críticas del gobernador de Antioquia por la derogación del decreto que permitía a la policía imponer multas por el porte de drogas. El mandatario señaló que el hecho va en contra de la lucha contra el microtráfico. El defensor del pueblo también criticó la medida y pidió privilegiar la protección de la niñez. Vera Grave, exguerrillera del M-19, es la nueva jefe de la delegación del gobierno para los diálogos con el ELN. Un desprendimiento de piedras de gran tamaño sobre la vía tiene cerrada totalmente la autopista Medellín-Bogotá. Profesionales de la salud del Hospital San Rafael de Itagüí denunciaron amenazas tras denunciar retrasos en el pago de nóminas. Gremios médicos de Antioquia piden reunión urgente del gobierno con la ADRES, las EPS y las IPS para dejar las cuentas claras en el sistema de salud. EPM anunció la interrupción del servicio de acueducto a cerca de 7.000 usuarios en Medellín, Bello y Sabaneta por el lavado de tanques de almacenamiento de agua. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento, Teleantioquia lo invita a la premier del documental El Hermano Mayor este miércoles. Puede ingresar a la página de nuestro canal para obtener sus entradas. Hasta 2024 el Parque Explora presenta una exposición del artista afro-antioqueña Astrid González. En su trabajo artístico aborda la dignificación de la descendencia afro, el colonialismo y el racismo.